¿Quién considero que sería una musa en mi carrera? Claudia Brando. Esta es su noche y creo que ha sido una gran musa en mi carrera. Para mí, Grace Kelly. Es la gran musa de todos los tiempos. La más bella, la más elegante, hasta el día que murió. Mis padres. Mi esposa Betsy. Definitivamente ella es la que realmente ha sido mi inspiración. Para mí, una musa es mi esposa. Mi esposa que ella se le da metodología conmigo y me empuja a ser mejor cada día. Y a reconocer que la única competencia es conmigo mismo, no con nada más. Si supiera de dónde viene la inspiración, las musas serían millonarios. No tengo idea. Simplemente la inspiración viene sola y la musa puede ser representada en la mamá, en la esposa, en la experiencia. Hay que vivir para poder escribir. Tengo varias musas. Hoy comparto con una de ellas que es mi esposa, mi familia y mis artistas y clientes y amigos que por este trayecto me han acompañado. Estos dos. La musa es la inspiración, es ese momento clave que llega para hacer una canción. Ese momento que no debes desaprovechar como autor y es una cosa que esperamos siempre. Las musas para escribir canciones. Bueno, mi esposa ha sido musa. Inclusive la noche que presentó, esta noche presentó una canción que le compuse hace unos días atrás. Muchas de mi vida, mis canciones están inspiradas en muchas de mis vivencias y también en la vida de otras personas que conozco. Todo lo que te brinde amor es musa para mí. Yo creo que va cambiando de nombre, ¿no? Pero hay muchos también otros artistas que lo han inspirado a uno a seguir adelante. No sé, un Alejandro Jaén, un Rudy Pérez, un Desmond Child, lo que han hecho, un Robbie Draco Rosa. Todas esas carreras que son carreras firmes, ¿no? Que a mí me inspiran muchísimo para seguir adelante con la mía. Lo único que les puedo decir es que es un show bellísimo, con mucha magia y mucho corazón. Vamos a tener a John Secada, vamos a tener a Luis Fonsi, a Cani García, a Leslie Gray. Va a ser una noche espectacular que no se pueden perder. Y disfrutando con grandes colegas acá desde el Black Carpet de la Musa Awards. Gracias.